Bueno, esta fiesta realmente se puso interesante por muchas cosas. La gente, el ambiente, que se estaba festejando que Adrenalina Extreme ya lleva un buen rato al aire y que sigue creciendo. Y bueno, pues ahí se dio toda esa gente. Se veía todo bonito. Nos la pasamos también que ya estamos planeando la del primer aniversario en enero. ¡Claro! Vamos a hacerlo de cada dos meses. ¡No, es increíble! Oigan, y estuvo también otro que nos faltó, fue Paco Manzanares, otro que es parte del grupo, súper corresponsal de Adrenalina Extreme y nos falló porque según él estaba trabajando como lo está haciendo el día de hoy. ¿Dónde está Paco ahorita justamente? Pues está en el foro 3 de Adrenalina Extreme. El foro 3 que es la Alameda Central. ¿Y yo cuál? ¿De qué habla? Justamente. Y vámonos directamente con Paco Manzanares, que está ahí. Vamos a verlo justamente acá. Paco, ¿cómo estás, hermano? ¿Nos escuchas? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Bueno, no. ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita, Paquito? Saludos. Paco. Así es, amigos de Adrenalina Extreme. Arlen, Chori, Bazooka. Estamos aquí en vivo para presentarles a uno de los riders más importantes del país ahorita. Nuevo rider de Red Bull México. Y pues vamos a presentarlo sin más preámbulos, señores. Al señor Omar Párraga, el Pulga. Bienvenido, Pulguita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aparte, mi carnal ya de buen tiempo, el Pulga. Ahí lo conocí cuando estaba chavito. Y olvídate, ya está aquí súper desarrollado. Y precisamente el día de hoy quisimos abusar de que está aquí en México para que nos haga más que una exhibición, porque el Pulga realmente no tiene mucho que mostrar en vivo, porque lo está haciendo mucho en video. Quiero que nos explique lo que significa el estilo. Él es una de las características por las que está teniendo tanto apoyo ahorita de las marcas, Red Bull, Casta, etc. Cuéntanos, ¿qué es para ti el estilo, mi Pulguita? Bueno, yo creo que es el 70% de toda la patineta, porque en eso se basan todas las marcas, porque se trata de basar la facilidad con la que montas algo, lo que sea. O sea, no importa si es skate, BMX, lo que sea en este caso, pues es skate, yo me dedico a patinar. Pero pues el estilo yo supongo que es todo, la verdad. Así es. Y mira, yo lo que he visto con Pulga es que siempre hace sus olis, que es lo básico, esto va para la gente nueva. Lo básico es el oli, y él tiene un oli bastante especial, bastante particular, que es la razón por la que estamos aquí en el estudio 3 de Adrenalina Extreme. Muéstranos unos olis, muéstranos después. Digo, un oli normal, como lo haría yo o cualquier persona, después cómo lo haces tú, y luego unos flips. Sí, aquí, aquí paradito, y luego nos vamos a ir, nos lo vamos a llevar aquí a los escalones. Es nada más para que vean la forma, esto es la forma del truco. Ese es el oli. A ver, enterésate para que no se te vaya. Checas, ahí lo que está haciendo él es aventar la pata, ninja style, exactamente. Obviamente ya puedes hacer tú muchos más trucos, ¿no es así? Bueno, ya cuando tienes un oli elevado, quiere decir que ya sabes brincar, entonces ya cuando brincas, puede ser cualquier truco, nada más es como que domines la tabla y ya. Como unos, a ver, échate unos flips, flips. Ok, observa ahí, ahí amigos, observen la forma de los pies, la forma que toman los pies, es exactamente la misma, nada más que estamos haciendo girar la tabla ahí de flip. Chequenlo. Si estuviera grabado esto, lo pondríamos en cámara lenta, está en vivo, así es que nos quedamos con esa forma. Ahora, ya que estamos ahí, muéstranos un oli, y después muéstranos unos flips. Les recuerdo, esto es en vivo, obviamente está sujeto a que el... que el rider se acomode, está recién, recién llegado, generalmente toma un poco de tiempo en lo que ellos se acomodan, está más o menos frío, pero vamos a ver, ahí viene el pulga. Ninja Style ahí, en ese oli. El gran pulga, a la uno. Ahora échate un flipsito, a ver qué sale. Les recuerdo, esto es tan vivo, señores. El pulga está en la casa, estamos contentos. Él fue ganador este año del Royal Side Stripe. Ahorita lo vamos a tener en el estudio para comentar. ¡Ay, no más! Frío, ¿eh? A la uno. Para la cámara de Adrenalina Extreme. Ahí está el pulga. ¿Tienes otro truquillo ahí que te quieras rifar? Antes de irnos corriendo al estudio. A ver si sale, voy a calar uno un poquito más complicado, a ver si no me caigo. Venga, ahí está, estamos en vivo. A ver que se oiga el ruido allá en el estudio, Chori, Basú, Carlén. ¡Venga, vaya ese pulga! Que se oigan esas porras para el pulga. Que se rifa la pulga, ¿cómo no? Va a intentar un truco más difícil. A la uno, papá. A la uno. 360 kickflip, ninja style. Ninja style. La idea, obviamente, es mostrarte lo que es el estilo, porque los skaters, no es lo que los skaters hacen, sino cómo lo hacen, ¿sí o no? Lo que importa es cómo lo haces. Ojo, papá. Huevo, huevo. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Vámonos, vámonos para el estudio corriendo, ¿no? Va, vámonos. Vámonos, venga, vámonos. Ahí los vemos, los vemos ahorita en el estudio. Vámonos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen nivel trae este chaval! Bien, el pulga, el pulga. El pulga es pro, pues es lo mejor que hay, definitivamente. Así es, así es. Y nosotros lo vamos a tener aquí en Adrenaline Stim muchísimo a la pulga. Mientras ya veron a Paco corriendo, a ver cómo llega, ¿no? Porque como ustedes saben, nuestro foro 3 es una lamera gigante. Ah, bueno, estás viendo uno de los... ¡Ay, casi! ...de las rupturas de la tabla, justamente en estos loops que nuestro productor tiene a bien poner en nuestra pantalla gigante para darle contexto a lo que estamos hablando. Y hablaba yo de Paco Manzanares, que Paco Manzanares va a bajar de peso porque lo tenemos en el foro 3 y va a estar yendo y viniendo. A la plaza. No, en dos meses va a estar hecho un palo. Pues bazooka también en enero, ¿no? Ya nos vamos a poner... No, en enero se ponen crossfit. Dice... Yo en enero me voy a meter al crossfit y por fin mi panza, espero que se raye un poco. Eso que es. Traigan un marcador. Y si no, me los voy a pintar. Pues qué carajo. No, pero yo cuadritos voy a tener en enero. Para terminar...